¿Cuándo creen que abran estas estaciones? En los siguientes siete o diez días. Los vamos a informar a los usuarios porque depende de cada estación. El 30 de agosto arrancaron las pruebas cuyas obras se iniciaron en 2017. Roberto Capuano, director del Metrobús, supervisó el funcionamiento del inicio de la ampliación. Una línea de esta naturaleza es sumamente compleja de echar a andar y dentro de esa complejidad a veces las cosas se retrasan. El servicio funcionó con normalidad y con los protocolos sanitarios correspondientes debido a la pandemia por COVID-19. Además, los elevadores operaron sin contratiempos y fueron usados por personas de la tercera edad. El transporte está muy bien porque se agiliza un poco más en el sentido de que va a ser más rápido. En una parte, pues ahorita lo único que afecta es que va a llegar hasta su base, a su terminal hasta diciembre. Afecta un poco. Pero dentro de lo que cabe está muy bien porque es un transporte económico. No afecta mucho, digamos, la estabilidad económica de la gente. Pues está muy bien porque están tomando también las medidas necesarias para lo que estamos manejando de la pandemia ahorita.